Música Yo estudié la primaria, la secundaria. Mi ilusión era ser educadora, pero como ya no hubo, ya no pude seguir estudiando. Me dediqué a ayudarle a mi mamá, que mi mamá vendíamos huevo, todo lo que podíamos, hacíamos para poder ayudar a mis demás hermanos. Yo me casé a la edad de 21 años y padres me decían, no vayas, ya investigamos. Él viene de una familia floja, no va a ser responsable. Pero lo que decimos todos, él porque no quiere que me case. Y metí capricho y me casé. De año y medio viví medio tranquila, porque con la persona que me casé, era mujeriego, era irresponsable porque no encontraba trabajo. Cuando yo le reclamaba, él agarraba y me decía, no es cierto. Ahora sí, yo sabía que él ya lo traía de herencia, pues, y no era una vez que me lo había hecho. Siempre, siempre, toda la vida andaba juntos. Andaba con mujeres y no, no, por lo mismo, eran pleitos conmigo, eran humillaciones. Como una vez dijo que me iba a pegar, yo me le puse al brinco. Era, es una persona más alta que yo. Sí, le dije, me vas a pegar, pero nos vamos a pegar, porque me vas a ganar, porque eres hombre y tienes más fuerzas, pero libre no te vas a ir. Y ya yo me levanté y groseramente le contesté, pues, órale, te me vas. Y ahí fue donde decidí que él se fuera. Si no te es agradable vivir con esa persona, córtalo por lo más sano. Ya no te sigas perjudicando. Que ahora les voy a demostrar a mi edad que voy a poner un taller de cancelería y que voy a poder hacer las cosas y va a ser una ayuda muy grande para mí, porque estoy sola, no tengo marido. Yo fui, pues, en contra de varias personas porque me decían, es un curso para hombres, no es para mujeres. Ay, pues, me da bastante gusto. Y como se lo decía yo a mi hermano el viernes que fue, yo le enseñé un espejo que había hecho y una pecera. Y me dice, ¿cómo crees que tú vas a hacer eso? Le digo, yo lo hago. Yo les aconsejo a todas las mujeres jóvenes y ya de edad avanzada que traten de salir adelante, porque todo lo podemos nosotros y no necesitamos de ellos. Le digo, yo les aconsejo a todas las mujeres Y ya de adabino la... ... ... ... ...